Hola, mi querido hermano venezolano, bienvenido a otro espacio de corto y conciso del portal Política Venezolana Exterior en Facebook. Mi nombre es Marvin Antonio Molina Pérez, soy venezolano de nacimiento. Recalco que soy venezolano de nacimiento porque el que funge de presidente ahorita en Venezuela es colombiano. No es capaz de mostrar su partida de nacimiento porque es de origen colombiano. Yo tengo mi partida de nacimiento publicada en mi portal, por si alguien la quiere ver. Ok, vengo con esta vez, ¿cuál es el objetivo de la operación Roraima? Que se está gestando ahorita, eso es, gestando, en el estado Bolívar, en la región de Guayana, comenzando desde Guasipati hasta Santa Elena de Guayren. Específicamente la lucha es por la Sierra de Imataca, una sierra bastante llena de oro, hay muchas riquezas, pero bueno, sigue habiendo dinero y sigue habiendo riquezas en el Callao, en Guasipati, en Tumeremo, en el Miamo, kilómetro 88 también, el Dorado. Bueno, por acá les voy a decir cuál es el objetivo. El objetivo es limpiar la zona de todos estos pequeños mineros artesanales que desde que yo era niño han existido. Mi abuelo era minero, mi abuelo era minero. Ok, quien me conoce sabe que mi abuelo, el papá de mi mamá era minero. Y toda la vida han existido los mineros de Guayana. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que esta gente tienen allá, tienen, tienen, tienen. Ellos dicen que fueron a buscar unos tankol, pero esos tankol como están comandados por ellos, ok. Ellos son los que los apadrinan para mantener al pueblo reprimido y en zozobra, ok. Y que la gente no, no, no se alcen, la gente no, no salga a reclamar nada porque esos tankol, ellos son los que los apadrinan. Entonces, ¿qué pasa? Porque hasta esta es la hora que no han agarrado ninguno. Y hasta ahorita ya estamos terminando el mes de noviembre a casi un mes de la, de la operación Robaima. Y entonces, a cargo de Domingo Hernández Lares, jefe estratégico operacional corrupto por demás y vendepatria. Y también el general Yarza del Redi Guayana. Entonces, como les venía diciendo, mis hermanos, esto, ellos andan es desalojando a todos los mineros, pequeños mineros artesanales. Y también he visto bastante, porque se la pasa mucho por las redes sociales, esos mandan carros a Twitter de que estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello. Estamos explotando una máquina, un tractor, un chover, no sé qué cosa. Y aquellos explotan y explotan y explotan gastando municiones y explosivos para, bueno, para decirle que ellos están limpiando. Entonces, sí, bueno, le están demostrando a los rusos, a los iraníes y a los chinos de que ellos están haciéndoles el trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Porque los Tancol no son, ellos dicen que, bueno, que ya no van a extorsionar más los Tancol a estas empresas mineras. ¿Ok? Vaya usted a saber cuál va a ser el acuerdo a partir de ahora. Pero esas empresas mineras, bueno, van a funcionar allá. Ellos dicen que le están limpiando la zona, pero le están limpiando las zonas de los pequeños mineros artesanales que habían allá. ¿Ok? Que habían muchísimo, porque como en Venezuela no hay empleo, entonces ellos están haciéndoles ese trabajo. Pero también les digo que todas esas maquinarias y este poco el chover y esa poca cosa, que ellos decían, calamba, pero ¿qué están haciendo esta gente? En vez de agarrar esas maquinarias, mira, unas retroexcavadoras grandísimas que cuestan dinerales. ¿Por qué las están explotando? Es que esas retroexcavadoras son de ellos mismos, de generales, coroneles, todos enchufados que estaban metidos allá en la zona. Entonces, bueno, ya que me van a sacar de ahí, ya no voy a seguir explotando porque ahora van a meter a los chinos, a los rusos, a los iraníes. Entonces, bueno, exploten esa broma, a mí no me interesa. Ellos saben quiénes son los dueños de eso. Por eso es que ellos entonces explotan la maquinaria y no dicen quién era el dueño. Pero todo el mundo en Tumeremo sabe, en el Callao, en Guasipati, en el kilómetro 88, Las Claritas, por allá en San Martín de Turumbán. Señores, yo conozco la zona y sé de lo que les estoy hablando. Por allá en Vía el Bochinche, Bochinche Botanamo, la Sierra de Imataca. Por todo eso tenían generales, puros militares. Tenían todas esas mini concesiones o mini centros de explotación de oro. Pero bueno, ahora a ellos no les interesa porque ya tienen suficiente dinero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el experimento? ¿Se acuerdan este modelo chino que estaban hablando hace como un año, dos años? Y que el modelo chino que mira como China está toda empoderándose del mundo. Porque el modelo chino, el modelo chino en China, para el que no sabe, en China funciona el modelo comunista. Está implementado, es un modelo comunista. Entonces, ¿qué hacen los chinos? Los chinos le dicen a las empresas, los comunistas chinos, el gobierno chino, le dice a las empresas, vengan a trabajar para acá, instalen sus empresas acá. Las colocan en sitios del interior del país, que no es en la capital, en Pekín, ni en nada de eso. Si no, donde está la gente más pobre, entonces, les dicen, instálense allí y el sueldo que les van a pagar a esa gente, denle un sueldo de miseria. Porque la mayor parte del sueldo nos las van a dar a nosotros, al gobierno chino. ¿Para qué? Para ellos seguirse manteniendo en el poder, dándoles estas cajas clas de miseria, este poco de que todos los días, no que un parcito de zapatos para los maestros, para los profesores y no sé qué cosa. Entonces, ellos distribuyen toda la plata que deberían de pagarle las empresas transnacionales a los trabajadores. Y más sinvergüenza, bueno, ¿con quién que están haciendo negocio? Con puro comunista, con puro malandro, con los líderes negativos del mundo, ellos están haciendo negocio. Entonces, ¿qué son los que se pueden prestar para esto? Para robarle el sueldo al trabajador y entregárselo a un malandro que está haciendo las veces de presidente de un país, que ninguno de la oposición venezolana, yo veo diciendo esto que estoy diciendo yo, porque claro, ellos también están amenazados. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos señores, como se van a quedar con la mayor parte del dinero de los trabajadores, de los pocos que van a trabajar, entonces lo van a distribuir, ese dinero, y parte también de la producción, la van a distribuir en miserias a todos los demás que están desempleados. Así funciona el gobierno chino, ¿ve? Y pero claro, ellos se quedan con la mejor tajada, y más, y cada día más, y cada día más, y cada día más, son más millonarios, pero a costillas del pueblo, que es el que más sufre y se mantiene en la miseria. En Venezuela, en el pueblo del Callao, hicieron un experimento, y les funcionó. Hasta ahora les ha funcionado, y se dieron cuenta que funcionaba. Y entonces, bueno, vamos a darle play, ahora sí le vamos a recoger, vamos a limpiar toda la zona, ¿verdad? De los trabajadores artesanales, y los vamos a someter a que nos trabajen a nosotros, o que trabajen en las empresas estas malandras que se van a instalar en Venezuela. Entonces, le van a pagar sueldos de miseria, como le están pagando a esta gente, que ya les voy a decir, en el Callao, y entonces, ellos van a agarrar toda la mayoría del sueldo del pueblo, y también le quitan en impuestos a las empresas un poco de dinero. Fíjense este experimento que metieron esta gente en el Callao. Les voy a hablar de la antigua Minervén, que era una empresa nacional, ¿ok? Minervén funcionó toda la vida en el Callao, hasta un equipo de, patrocinaron un equipo de fútbol en el Callao. Todos lo sabemos, somos de la zona. Luego pasó a ser Mibiturben, cuando se la entregaron a Ale Saab y a Piedad Córdoba, bajo la tutela del señor Tarek El Aizami. Pero como a Ale Saab lo agarraron preso, entonces lo convierten, hacen una cuestión que le llaman la Corporación Venezolana de Minería, ¿ok? Entonces, ahora se llama Minisidora. Minisidora funciona conjuntamente con otra planta que se llama El Chocó, Planta El Chocó y Minisidora. ¿Quiénes son los cabecillas lugartenientes de estas dos plantas? Ahora, esto lo convirtieron en Minisidora y lo volvió a tomar entonces la tiranía venezolana, la narcotiranía de Nicolás Maduro. Entonces ponen a este vendepatria sinvergüenza, llamado Carlos Alberto Osorio Zambrano, el general Osorio, que todos nosotros lo conocemos, ya no hayan dónde ponerlo. Esto es la peor piltrafa que puede existir como venezolano. Bueno, una de las peores piltrafas porque hay ya hay bastante. Entonces, pero este señor ha estado en todos los cargos. Fíjense en una cosa. Miren los sueldos que ganan estos muchachos. Ok. Ahí los lugartenientes son Carlos Osorio y un vagabundo que le llaman el comandante Simons. Si estoy diciendo mentiras, pongan sus comentarios y dicen mira, vale, tú estás diciendo mentiras porque ahí no hay ningún Simons. Ok. Un hombre blanco alto él, que se hace llamar Simons, es militar, pero anda de civil. Nadie le ve la jerarquía ni nada, nadie sabe. Pero de pronto vamos a saber de quién se trata este señor. En la planta minicidora trabajan 200 trabajadores. Y en la planta el Chocó hay más o menos 200 también. Vean estos sueldos. Ok. Cada trabajador gana mensual, mensual, 100 dólares. Ok. Y cuando les va bien a la empresa, entonces le dan un bono de 100 dólares más. Lo que completa un sueldo mensual de 200 dólares. Estos 200 dólares se traducen en aproximadamente 50 dólares semanales. Trabajando 40 horas a más de 300 metros bajo tierra en condiciones inhumanas que en cualquier momento se derrumba todo eso y tapa todo ese poco de muchachos. Dios los bendiga y los cuide. Ok. Pero claro, esta gente se mantiene ahí trabajando con esos míseros sueldos bajo esas condiciones y broma porque se mantienen amenazados por el motor de Guayana, el malandro este, el talao y el malandro y todas esas líderes negativos que ellos saben quiénes son. Pero claro, esta gente no se puede alzar, no puede alzar la voz ni nada porque esta gente de una vez los líderes negativos los detectan y van a su casa y los matan en su casa. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Estos trabajadores ganan 50 dólares semanales, lo que se traduce si trabajan 40 horas semanales en 10 dólares diarios. Si tú trabajas 8 horas diarias, entonces un trabajador de aquí está ganando 1.25 dólares la hora. Ahí les pongo la cuenta para que no hayan problemas. Ok. Entonces, en el mes de octubre, en el mes de octubre pasado, 2002, de 2022, me dicen, me pasan esta información de que se produjeron 70 kilos de oro. Fue lo que le dijeron a ellos, mira, se produjeron 70 kilos de oro, le vamos a dar un bono de 100 para completarle los 200, no, fue bien. ¡Ay, qué chévere! ¿Qué pasa? Que yo buscando cuánto cuesta un kilo de oro a nivel internacional, entonces el kilo de oro para esta semana estuvo en 56.570 dólares. El kilo de oro, 56.570 dólares. Si esto lo multiplicamos por 70 kilos, la producción en dólares de esta empresa, Minisidora y la planta del Chocó, fue de 3.959.951.80. Esa fue la producción bruta. Ok. Entonces, si tenemos 400 trabajadores, vean lo que le estoy diciendo, recuérdense lo que le dije al principio, de que el sueldo, le pagan sueldos de miseria a la gente para quedarse con el grueso y entonces repartir las miserias entre todos los que no están trabajando y entonces si mantienen el pueblo controlado. Y a estos esclavos, entonces los tienen controlados con las bandas negativas. Esa es que ahí es donde tiene que caer la operación Robayma, a cargo del malandro ladrón del Comando Estratégico Operacional Hernández Lárez y Yarsa de ahí de Guayana. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense una cosa. El sueldo total de estos 400 trabajadores asciende apenas a 80 mil dólares mensuales. Entonces, aquí tenemos de que si la producción fue de 3.959.951.80, 70 kilos de oro por el precio que les dije, menos la nómina, las ganancias brutas de esta empresa son de 3.879.951. 3 millones, casi 4 millones de dólares. Réstenle a esto unos 200 mil dólares de gastos de operaciones. Entonces, las ganancias netas, ¿ok? La tiranía cree que en Venezuela no hay venezolanos inteligentes que podamos sacar estas cuentas. Entonces ellos dicen, no, dale, que eso no saben sacar cuentas. Nosotros estamos en una patria donde aquí hay puro bruto. Aquí nadie sabe nada. Entonces, bueno, las ganancias netas de Min Isidora y el Chocó en el mes de octubre próximo pasado fue de 3.659.951. Entonces, ¿qué pasa? Que me consigo que al 4 de agosto del 2022 un minero gana 38 dólares en la hora. Un minero en los Estados Unidos y Norteamérica gana 38 dólares la hora. Si trabaja 8 horas diarias, el minero gana 308 dólares diarios. Eso es lo que gana un minero que extrae oro en los Estados Unidos, ¿ok? Y ese debería ser el sueldo que le deberían de estar pagando a nuestros mineros en Venezuela porque están sacando oro que se vende al mismo precio internacional que lo venden estas compañías que extraen este oro. El sueldo semanal de un minero en los Estados Unidos asciende a 1.545 dólares. Lo que se traduce en que el sueldo mensual de un minero en los Estados Unidos y Norteamérica es de 6.695 dólares. Fíjense, estas empresas pagan estos sueldos, venden el oro al precio que yo les dije y al precio internacional del oro y estas empresas no quiebran. Para que me vengan a decir a mí que si ellos pagan estos sueldos entonces la empresa quiebra. ¿Ven? ¿Se dan cuenta a dónde voy? ¿Y a dónde va la operación Roraima? Entonces ese es el meollo de esta cuestión. Entonces aquí tenemos. Si una empresa en los Estados Unidos y Norteamérica tiene 400 trabajadores como lo tiene Mini Isidora y El Chocó esta empresa va a tener una nómina mensual de 2.678.000 dólares con 400 trabajadores los mismos que 400 trabajadores pagando el sueldo internacional. Si sacamos entonces la cuenta de los 70 kilos que produjo esta compañía Mini Isidora que todavía con condiciones propérrimas de trabajo tienen un mini-chover abajo que son medio de escava tierra y tienen esa gente ahí abandonada no tienen botas no tienen uniformes no tienen nada. Entonces fíjense sacaron 70 kilos de oro. Esta empresa con esos 70 kilos de oro y la nómina pagándole el sueldo real que debería pagar de cobrar un minero internacional y minero con sueldo internacional tenemos que la producción fue de 3.959.951 y la nómina serían 2.678.000 si a esto le quitamos le restamos 200.000 de gastos de operaciones entonces le quedaría una rentabilidad neta a la compañía con esta pobre producción de 1.081.951.000 es decir casi 1.100.000 esto vendría representando aproximadamente un 30% de toda la producción menos los gastos de operaciones y los sueldos y salarios que sería una rentabilidad normal una rentabilidad bastante significativa para una compañía que está extrayendo oro ¿qué ocurre? que en un terreno como el que están trabajando ahorita en Minicidora y el Chocó una empresa con tecnología de punta aproximadamente sacaría mínimo una tonelada de oro y le daría suficiente margen de rentabilidad para pagarle sueldos unos excelentes sueldos a nuestros trabajadores pero ¿a qué están haciendo? ¿a qué se está prestando la fuerza hambriada nacional bolivariana de Venezuela están poniendo nuestros muchachos nuestros agentos tenientes capitanes y mayores a desalojar nuestros mineros para entregar las tierras a empresas transnacionales que van a aplicar tecnología de punta van a seguir pagando estos sueldos de miseria a nuestros trabajadores y se van a quedar con el sueldo de los trabajadores y también con un porcentaje bien significativo de lo que van a producir estas empresas con tecnología de punta para seguir distribuyendo las miserias que están distribuyendo en Venezuela y entonces seguir ellos gobernando y haciendo de Venezuela el pobre país de miseria que tenemos ahorita yo les hago un llamado desde aquí a los militares que son la base de Venezuela de nuestras fuerzas armadas nacionales bolivarianas nosotros los que estamos en una oposición seria y franca que algún día vamos a cambiar los destinos de nuestro país y ustedes nos van a ayudar cuando ustedes vean que hay una una cuestión bien seria que se les pare al frente a todo este poco de malandro entonces ustedes van a decir que oye esta gente tenía razón ¿por qué? porque nuestros trabajadores deberían de ganar esos sueldos el que gana el que trabaja en una mina debería ganar esto 38 dólares en la hora y esas empresas internacionales tienen que pagárselo y ganar 6.695 dólares mensuales y que él agarre su dinero y con eso se compre carro con eso se compre su casa con eso y siga adelante fíjense una cosa así funcionan las cosas en los Estados Unidos de Norteamérica que es un país que se la pasan diciendo los resentidos sociales que mandan en Venezuela que no que ese es el imperio no sé qué cosa y la gente se mata por venirse acá a los Estados Unidos a trabajar claro este es un trabajo que va a hacer todo el mundo por eso lo pagan en 38 dólares la hora y lo pueden buscar en Facebook lo pueden buscar en Google cuánto gana y despacio se los estoy poniendo allí para que vean cuánto gana un un minero que trabaja en una mina en los Estados Unidos de Norteamérica en Gran Bretaña en Francia por esos países por los países serios que pagan lo que deberían de pagar para que la gente se supere y salga de la pobreza ah que tienes tú que hacer como Estado entonces que vengan otras transnacionales coloquen otro tipo de rubro produzcan papa cebolla esto lo otro todo lo que ustedes quieran pero que paguen sueldos internacionales porque para nadie es un secreto que en Venezuela la economía está dolarizada entonces si yo tengo que gastar en dólares yo tengo que cobrar en dólares tú a mí no me vas a decir de que una harina pan la diferencia entre una el costo de una harina pan entre los Estados Unidos y Venezuela aproximadamente entre 50 y 75 centavos de dólar y de paso en Venezuela la consiguen hasta más costosa porque a veces no se consigue y entonces la gente tiene que pagar muchísimo más por un kilo de harina pan bueno mis hermanos el llamado es para estas las fuerzas armadas nacionales bolivarianas decirle a los sargentos capitanes tenientes mayores tenientes coroneles coroneles que ellos vean su neto de pago que de paso no hay netos de pago porque el IFA ahorita no está dando netos de pago y se los digo porque sé de lo que le estoy diciendo sé de lo que le estoy hablando no ganan ni 100 dólares ni 120 ahorita el sueldo de un coronel activo de las fuerzas armadas nacionales no llega a 200 dólares entonces bueno este coronel este sargento mayor capitán que no está en un cargo para llenarse de billetes entonces sepa que a sus familiares también les va a tocar esta miseria pero las bases de las fuerzas armadas nacionales están conscientes de que esto está ocurriendo y están llevando a nuestro país a la peor de las miserias del pueblo es al pueblo al que están al que van a a sumergir más y más y más en la miseria para esto es la operación robaima que está funcionando en el estado bolívar es una trampa cazabobo a la que se están prestando los vendepatrias que se hacen llamar generales en jefe generales de división en mayor general imagínate se están prestando para que un colombiano que está haciendo las veces de presidente usurpador en Venezuela termine de someter y subyugar a nuestro pueblo venezolano fue todo por ahora muchísimas gracias Marvin Antonio Molina del portal política venezolana exterior muchas gracias